la muerte de alfaro alfaro va a morir en el capítulo del día de mañana lunes la verdadera respuesta aquí es que no alfaro todavía no va a morir alfaro va a morir hasta que aurelio casillas lo diga así son las cosas y así juega aurelio casillas pero qué es lo que va a pasar hay que estar pendientes porque alfaro ahora trabajaría para el mismísimo casillas para aurelio casillas pero no como tal del todo porque alfaro va a jugar sucio y le hará creer que sí hará todo lo que éste le pida para que le perdone la vida pero no va a ser así lo que quiera aurelio casillas es que éste de alfaro le entregue en bandeja de plata al cabo aurelio casillas le diría si yo quiero ahorita mismo te mato yo soy una bestia empezó a decir así mismo también le hará saber que lo puede matar en cualquier momento sabes que no sé yo puedo provocar algún atentado o algo nada más veo que asomas tu cabeza francotirador y pum se acabó si yo quiero te mato ahora mismo pero si quieres conservar tu vida aún más tienes que hacer lo que yo te diga pero alfaro no se va a quedar de brazos cruzados por otro lado está el tema de la felina la felina estaría a punto de ser detenida por el mismísimo alfaro entonces alfaro no va a desaprovechar la oportunidad y si va a cazar a la felina a pesar de que ésta pues si tenga sus tratos y sus negocios con aurelio casillas recordemos que esto alfaro lo sabe porque lo habían visto juntos los habían visto juntos al aurelio casillas y a la felina en el ataque del fentanilo el ataque los explosivos los explosivos que hubieron en el barrio chino todo eso se desató y se volvió bastante viral y si alfaro vio con sus propios ojos a la felina y aurelio casillas es por lo tanto que es ahora el que este de alfaro va por la felina pero como les digo amigos alfaro le haría creer a aurelio que si va a ir detrás de del cabo que le va a entregar al cabo en bandeja de plata que hará lo que éste le pida pero realmente no va a ser así y quien realmente le va a tender una trampa a tal ese alfaro al mismísimo aurelio casillas alfaro podría ser muchas cosas así como es un bocón así como también es puede ser hasta un baboso un tarado lo que sea pero lo único que mueve alfaro es el dinero y es el poder por lo tanto este mientras se quite y mientras elimina aurelio casillas se le estaría bien servido ya que porque vino a visitar al mismísimo jaime rosales para decirle y recordarle que lo necesita o sea mira si tú ganas lo a la presidencia quiero que me pongas a mí como tu secretario de seguridad de seguridad así que si lo único que quiere este alfaro es el poder y por lo tanto si mata aurelio casillas él estaría bastante contento y de hecho el mismo alfaro se ha enfrentado aurelio casillas en muchísimas ocasiones de momento no puede porque aurelio casillas es intocable por parte del presidente así que si aurelio casillas no debería confiar de tal forma en el alfaro porque éste le va a jugar chueco en el avance del capítulo del día lunes del señor de los cielos 9 vemos que alfaro se encuentra en peligro puesto que el mismísimo jaime rosales le tendió una trampa puesto que lo entregó en bandeja de plata al mismísimo aurelio casillas ahora mismo me vas a decir cuáles son tus movimientos cuáles son las jugadas y cuáles son los planes que te tienes con el cabo así que si a mí no me va a temblar la mano para meterte un tiro aquí en la cabeza alfaro queda sentenciado y ahora le va a tocar rendir cuentas aurelio casillas y si el patrón mueve sus fichas puesto que lo único que busca es ponerse delante de sus enemigos una vez más así es aurelio casillas se las huele todas se las sabe todas y no hay cómo derribarlo mientras tanto en el clan casillas las pasiones se encienden entre lencho y diana y yo se los había dicho aunque hay gente que luego no cree lo que terminó diciendo y si aquí está la prueba lencho y diana van a tener un romance y bueno por otro lado que creen talila advierte a ismael que te hace pensar que tu padre no te va a terminar colgando después de que se entere que le estás quitando poder acaso lo has pensado y bueno amigos ustedes creen que aurelio casillas sea capaz de eso hay que estar atentos al capítulo del día lunes